Bonjour chicas y chicos, ¿qué tal? Espero que estéis súper súper bien. Hoy os traigo un vídeo que un día se me ocurrió hacer y dije, bueno, no creo que interese tanto, o en realidad no lo veo tan tan novedoso, pero digo, venga, pues al menos es intentar hacer algo diferente, ¿no? Os voy a traer un vídeo en el que os explico cómo cambio yo un look que utilizo para ir de día para ir de noche, ¿no? Es decir, con pocos cambios, cómo consigo que un look sea más de noche y otro más de día. En este caso lo único que no he cambiado es la camisa y este accesorio, ¿de acuerdo? Y hay que cambiar cosas muy pequeñas, por decirlo así, como son los shorts, zapatos o algo de peinado y sobre todo darle un poquito más de volumen, por decirlo de alguna forma muy extraña, al maquillaje, ¿no? Espero que os guste mucho y, bueno, pues no me enrollo más, que me enrollo mucho siempre y vamos a pasar a ver el vídeo ya. Bueno, empezaremos como cualquier otro día eligiendo el outfit que nos vamos a poner para salir. Yo iba a salir a hacer unos recaudos y a comer por ahí fuera y, bueno, no sé si me pasará a mí solo, pero es que la parte de arriba siempre es la más indecisa para mí, cambio un montón de veces, no consigo dar con la clave. Pero, bueno, como vais a ver, siempre acabo poniéndome lo que acabo eligiendo primero y eso nos pasará toda la vida. Y, bueno, de esta forma tan mágica me he visto. Para el pelo lo único que voy a hacer, no me voy a hacer nada ni nada, me lo voy a dejar suelto porque, bueno, vamos, es 100% seguro que me lo acabaré recogiendo durante el día, así que me quito el moño, me lo abro un poco y me lo peino con los dedos y ya está. Ahora vamos con el maquillaje y voy a empezar con un corrector de la ojera y un poco me lo voy a poner también en el párpado. Este es de Benefit, uno nuevo que han sacado y, bueno, el maquillaje vais a ver que es muy sencillo, ya veréis. Luego vamos a hacer un poquito de... a ponernos un poquito de bronceador. El Hoola de Benefit es mi favorito, ya sabéis, por el tono y todo me encanta, pero no lo marco mucho, solo casi casi que no se aprecie. Y luego vamos a poner Colorette, este también es de Benefit, es que ya sabéis que es una de mis marcas favoritas de maquillaje. Es el California, que me encanta para verano. Yo tengo mucho pelo en las cejas, entonces lo único que hago es coger un gel, que este lápiz que tiene dentro gel es también de Benefit. Y lo que hago es peinármelas, un poco para dar un poco más de definición, pero no me las relleno. Luego sí que voy a utilizar un iluminador, este también es de Benefit, perdonadme, no es en colaboración ni nada, os lo prometo. Pero bueno, voy a ponerme en las zonas así estratégicas donde se pone el iluminador, porque me gusta mucho. Cuando me maquillo poco sí que le doy más importancia al iluminador, no sé por qué. Y bueno, me lo difumino y eso también me lo pongo un poco a modo de sombra en los ojos. Por casi último voy a utilizar un labial, este es de Clinique, en un tono así como labio y rosita, que es muy natural y además me gusta mucho como queda, porque da un poquito de definición al labio. Y ya estaría, de verdad. Y vamos a ver el outfit completo. Y aquí lo tenéis, es bastante sencillo, los shorts son de Primark, por ejemplo, las sandalias y la camisa es de Zara y la verdad es que me gustó muchísimo. Por si me preguntáis, la gargantilla es de las cosas de Coco y el bolso, he escogido un bolso así grande, para el día a día es mucho mejor y este de aquí es de Accesorías. Accesorías, creo que se dice así. Nos vamos. Y en unas horas ya hemos vuelto a casa, pero tenemos que irnos porque tenemos otra cita así de casual, tenemos otra cita, una cena con amigos o algo así más mono, entonces queremos vestirnos rápido sin cambiar mucho nuestro outfit, ¿no? Pues aquí va. Vamos a cambiarnos los shorts y los zapatos, vamos a ponernos un short así más negro, más elegante y para que la camisa también tenga un toque distinto vamos a hacer esto, que no sé muy bien cómo es, cómo llamarlo. Está muy de moda ponerse este estilo de cuello en las camisas, creo que sí le da un toque súper distinto, un poco más sexy, más para la noche y no sé, contadme, pero a mí me encanta. Los pantalones son de Zara y las sandalias que veis son de ASOS. No hemos cambiado nada más. Voy a recogerme el pelo porque para salir de noche, no sé, me gusta más y además ya veréis qué accesorio le pongo porque es muy sexo en Nueva York, ya lo veréis. Voy a hacer mi moño bajo así muy ahuecado, muy despeinado, no nada muy elaborado, vaya. Y le voy a poner este accesorio, una flor, ya sabéis que yo soy amante de las flores, eso es totalmente opcional, ya lo sabéis como todo, pero le da un rollo tan sexo en Nueva York, tan curry, que me encanta. Para el maquillaje vamos a marcar un poco más lo que nos hemos hecho en el día. Vamos a volver a subir un poquito los pómulos con el bronceador. Vamos a subir también un poco el tono del colorete, ahora estoy utilizando otro, uno de Clinique. Y con este iluminador de MAC, así en tonos dorados, vamos a iluminar un poco más potentemente las zonas más estratégicas y también lo voy a utilizar a modo de sombra. Me gusta mucho llevar los iluminadores a conjunto con las sombras de ojos, no sé por qué. Lo que le va a dar mucha más potencia a nuestro look de maquillaje va a ser definitivamente el lápiz de ojos. Este es de Lancome, uno negro así como en cera, y lo voy a poner un poco en las esquinas de la línea del ojo, para crear así como una mirada un poco más felina, más de noche, ya me entendéis. Lo que nos quedaría por último es rizar las pestañas y ponernos máscara de pestañas, porque yo para el día a día no suelo llevar en verano, pero para salir, pues sí me gusta marcar más así la mirada. Así que ponemos máscara de pestañas, la que he utilizado es de Clinique. Y por último subimos también un poco el tono del labial, que este es de L'Oreal. Nos soltamos un poco el pelo, yo siempre me hago así como esos rizillos, y ya estaríamos listas. Aquí os enseño el outfit completo, he decidido añadirle este bolso de ASOS un poco más así como metalizado, con shimmer, que le da también un ambiente más de noche, con la cadena así plateada. Y no sé, contadme qué os parece, pero a mí la verdad es que este outfit para salir me encanta. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado muchísimo. Sé que a lo mejor, bueno, es un estilo, yo creo que este vídeo es una mezcla entre un Get Ready With Me, un Get The Look, no sé, no sé, pero bueno. Al menos espero que os haya entretenido, os haya gustado, si es así sabéis que me podéis dejar un like muy grande o suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo que voy subiendo. Estoy intentando ya, como digo siempre, coger la rutina de dos vídeos a la semana porque ya he descansado bastante después de los exámenes y todo eso. Que me dijisteis en el otro vídeo que si ya he aprobado la última nota, es decir, que si aprobé el último examen que hice. Y sí, un 7,2 y yo muy feliz estoy. Espero que vosotros estéis súper súper bien y nada, ya nos vamos contando y ya vamos hablando. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.